Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con estos interesantes temas sobre seguridad vial. En particular hoy nos vamos a centrar en el manual de seguridad vial, que es un documento que como les comentaba la clase anterior, se acaba de publicar. Bueno, se publicó el 2017. Un documento bastante nuevo, tiene bastante contenido que recién la gente lo está empezando a ver, a aplicar. Y bueno, es un documento bastante interesante y muy completo. Una cosa importante sobre este manual es que contiene lo que ya he mencionado varias veces, el proceso para, básicamente para la gestión de la seguridad vial. Que es nada menos que un proceso que permite a cualquier entidad pública implementar un sistema de gestión de su seguridad. Lo bueno de eso es que puede ser el sistema de gestión, lo puede implementar un municipio, lo puede implementar el gobierno nacional, por supuesto. Lo puede implementar una región. O sea, es un proceso que puede ser implementado a diferentes niveles de gobierno. Lo puede implementar inclusive una concesión. Sabemos que muchas concesiones recolectan su propia data, etc. Lo malo es que no tienen un sistema para hacer toda esa gestión de la seguridad vial. Es un sistema que hasta cierto punto es un sistema científico que se debe aplicar. Y en la actualidad las concesiones o las regiones no aplican ese sistema científico, hacen lo que pueden. Y por lo general lo que hacen es recolectan la data de accidentes a su manera, en un formato X, que muchas veces es desarrollado por ellos mismos. Y en base a esa data tratan de hacer algo, de reaccionar a los problemas. Eso no es un proceso de gestión de seguridad vial. Lo que les voy a mostrar ahora es lo que está en nuestro manual y lo que se hace en la mayoría de países desarrollados, que tienen sistemas de gestión bastante avanzados. Bueno, empezamos por un poquito recapitular esto. Primero, ¿qué es el documento? ¿Qué es el manual? Es un documento normativo de aplicación obligatoria. O sea, este manual de seguridad vial es obligatorio aplicarlo en nuestro país. Tal como lo es el manual de diseño geométrico, el manual de conservación vial y muchos otros manuales que tenemos en nuestro medio. Este es uno más y es de aplicación obligatoria. Como decía, contiene el proceso de administración de la seguridad vial o proceso de gestión de la seguridad vial. Y lo vamos a ver a través de ejemplos, conforme avancemos en la clase hoy. La idea es que les muestre algunos ejemplos de cómo realmente se aplica ese proceso de gestión. Contiene las mejores prácticas específicas para la ingeniería de seguridad vial. Algo importante de este manual es que es un manual de ingeniería. Es decir, no es un manual de, por decir, de cómo cambiar el comportamiento humano. O cómo mantener o cómo hacerle mantenimiento a los vehículos de tal forma que no presenten un riesgo a la seguridad. Se enfoca en la infraestructura. Como habíamos hablado antes, hay tres factores que influyen en los accidentes. Vehículo, persona y vía. Este manual se enfoca en la vía. Tiene alguna información sobre factores humanos, limitaciones que tenemos en la visión, etc. En el tiempo de reacción cuando ocurre un evento. Pero no contiene información de cómo cambiar esos comportamientos. Ese es un tema de educación vial. Es un tema un poco más enfocado en el factor humano. Que este manual no lo toca a profundidad. Entonces, eso tiene que quedar un poco claro. ¿Alguna pregunta por ahí? Creo. ¿No? Ok. Vamos a continuar. Ok. Voy a también repasar esto. Que lo habíamos hablado la otra vez. La práctica de la seguridad vial en el Perú se debe apoyar en dos pilares fundamentales. Lo que habíamos dicho. Número uno. ¿Cómo sé yo al toque que alguien no es un especialista en seguridad vial? Y esto sin afán de insultar a nadie. Pero ¿cómo sé que alguien no sabe mucho de seguridad vial? Cuando esa persona me dice, tenemos que reducir los accidentes. Cuando me dicen eso, yo sé, ah bueno, o sea, tendrá cierto conocimiento, pero hasta ahí no más. No es técnico su conocimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el objetivo, como les había dicho antes también, el objetivo no es reducir accidentes. Si nosotros perseguimos los accidentes, nunca vamos a llegar a los problemas graves, que son reducir las fatalidades y los heridos graves. ¿Ok? Ese es el objetivo. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué. ¿No? Ok. Entonces, número uno. Objetivo es reducir accidentes fatales o accidentes con heridos graves. No frecuencia simple de accidentes. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿No? No quiero avanzar. Ahí va. Ok. Y bueno, solo regresando al ejemplo anterior. ¿No? ¿Por qué? Por este motivo. Este mismo ejemplo lo voy a usar en cada uno de los pasos de la gestión. Para que vean cómo se analiza, cómo se aplica la seguridad vial a un contexto, digamos, muy simplificado. ¿No? Muy fácil de entender. ¿Ok? Para los que no se acuerdan, ¿no? Porque ya pasó tanto tiempo. ¿Ok? Para los que no se acuerdan, estas dos intersecciones tienen un total de colisiones. Acá tienen 13, acá tienen 9. Si nosotros nos enfocamos en frecuencia de accidentes, ¿dónde vamos a invertir la plata? En la A, ¿no es cierto? Pero, si nosotros nos volvemos más técnicos, más analíticos y evaluamos el tipo de accidentes que están ocurriendo, ¿dónde invertiríamos la plata? En la B, lógicamente. ¿Por qué? Y ahora va la pregunta. Muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el tipo de accidentes, cada uno de estos simbolitos es un accidente, como les mencioné antes. El tipo de accidentes acá son mucho más críticos, mucho más peligrosos. Es decir, estos pueden generar fatalidades. Mientras este tipo de accidentes, por lo general, no genera fatalidades. Estos son accidentes, un carro le choca a otro por atrás. Estos son accidentes en ángulo, ¿no? En una intersección, ¿ok? Y vamos a ver la gravedad de ese tipo de accidentes, ¿no? Entonces, ahí va un poco la cosa. Ese es número uno, ¿no? Reducir accidentes fatales y accidentes con heridos graves. Ese es el objetivo. El segundo pilar. Difícil lograr cultura vial desarrollada si se tiene infraestructura deficiente, ¿no? Entonces, es en base a esto, es digamos, es por esto que se genera el manual de seguridad vial, ¿no? Porque el objetivo es plantear soluciones para nuestra infraestructura, para que nuestras vías no sean como estas, ¿no? Como las que vemos acá, ¿ok? La idea es que esté ordenado, que las vías estén ordenadas y seguras. Y recién ahí puedes lograr una cultura vial. Porque yo les digo, si cualquiera de nosotros, por más cordialitos o ordenados que seamos, a ver, tratemos de pasar por acá sin cortarle el paso a alguien, sin tocar la bocina, sin renegar, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Porque es todo un desorden. Entonces, con eso se degrada la cultura vial, ¿no? Y también, tocando otra vez en este tema, es una causa-efecto, ¿no? Esto está por todo lado ahora. Vamos a regresar acá. Ok. Una infraestructura deficiente genera accidentes. ¿Por qué? Porque primero, la infraestructura que es deficiente no se puede fiscalizar. Cuando la infraestructura es así, un caos como el que hemos mostrado en la foto anterior, es imposible fiscalizar eso, ¿no? Ok. La policía tendría que parar a todos. O simplemente no parar a nadie, ¿no? Entonces, con nula o mala fiscalización, luego la gente empieza a hacer lo que le da la gana. ¿No? Porque si acá no pasa nada, yo hago lo que quiero. ¿No? Y cuando la gente empieza a hacer lo que quiere, es donde se generan los accidentes. Es donde no hay una cultura de prevención. ¿Ok? Entonces, hay una relación directa entre infraestructura y accidentes. No quiero minimizar la relación que hay también entre el conductor, el comportamiento humano y los accidentes. Y los vehículos y los accidentes. Y los accidentes, ¿ok? Ese no es, el objetivo no es minimizar esa relación, pero resaltar un poco esta relación que existe. ¿No? Ok. Bueno, con eso tenemos varias cosas acá, ¿no? Si tenemos instituciones débiles, ¿ya? Vamos a tener mala infraestructura. ¿Ok? Y nuevamente, un ejemplo. Nuestro Consejo Nacional de Seguridad Vial es una institución débil. ¿Ok? Es la verdad, ¿no? No es culpa de nadie que está acá, espero. ¿No? Pero es una institución débil porque no tiene financiamiento, ¿no? Porque no tiene especialización, no tiene poder, ¿no? Es una institución que depende de otra, ¿no? Entonces, eso la convierte en una institución débil y por lo tanto no se aprecia la seguridad vial en la infraestructura nacional. No se aprecia porque tenemos un Consejo que es débil y aparte no tenemos otras cosas, otras entidades que puedan suplir esa deficiencia, ¿no? Pero bueno, o sea, valgan verdades, los municipios, las regiones también pueden hacer su parte. No tiene que ser todo el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? En realidad hay una ley que cada región debe tener su observatorio local, ¿no? Su observatorio de seguridad vial. ¿Y cuántas la tienen? Creo que una o dos, ¿no? Con suerte, el Callao es uno que tiene un observatorio, que está caminando, ¿no? Pero otras regiones no. En algunas regiones uno les habla de seguridad vial y te dicen, pero mis señales están bien pintadas, ¿no? O sea, ese es el nivel de conocimiento, ¿no? Hasta ahí llega. Bueno, y bueno, todos los problemas que hay, ¿no? Que ya los hemos mencionado antes, por qué se genera esta situación. Ok. Este es el índice del manual de seguridad vial. Muy simplificado, obviamente, ¿no? Las cuatro secciones de este manual. Como les había mencionado antes, en mi opinión, este manual está de cabeza, ¿ya? Porque este capítulo de administración de la seguridad vial es fundamental y es el que debería ir primero, ¿no? Una vez que tenemos un proceso de administración, recién podemos hablar de todo lo demás, de herramientas, interacción, inclusive principios y fundamentos de la seguridad vial, ¿no? Porque si no tenemos un proceso de gestión y administración de la seguridad vial, va a ser prácticamente imposible hacer cualquier otra cosa, ¿no? No se puede mejorar la seguridad vial, no se puede recolectar data de calidad si no se tiene un sistema de gestión, ¿no? Entonces, por ahí que el manual, al momento que se redactó, ¿no? Yo recomendé que esto se vaya arriba, por X motivos y por el ordenamiento del documento, al final lo pusieron acá, al final. Ok, en el proceso de gestión de la seguridad vial, ¿no? Avanzando un poco acá. El proceso de gestión, vamos a entrar a profundidad a este proceso de gestión de la seguridad vial y vamos a un poquito tratar de entender de qué se trata y cuáles son los diferentes pasos, ¿ok? El proceso de gestión tiene siete pasos. Siete pasos. Este es un proceso que se ha desarrollado en Estados Unidos y que está en el manual estadounidense de seguridad vial. Ok. Ese manual se publicó el año 2010. O sea, también es relativamente nuevo, tampoco es tan antiguo, ¿no? Ese manual se publicó el 2010 y nosotros en Perú hemos adoptado ese mismo proceso para aplicarlo acá en nuestro medio, ¿ya? Pero es un proceso muy lógico y muy sencillo como vamos a verlo, ¿no? El primer paso es la recolección de data, ¿no? Y vamos a hablar de cada paso en detalle, ¿no? Y la evaluación de la red vial, ¿ok? O sea, fundamental es la data. Si nosotros no tenemos data de accidentes, no podemos hacer nada. Nada, nada. ¿Ok? Si no se tiene buena data de accidentes, todo lo que viene después no sirve, ¿no? Uno puede decir, sí, hay que mejorar las vermas, hay que poner barreras, pero si no tienes data, no tienes información para apoyar esa, digamos, lo que uno quiere hacer, entonces no se puede justificar una mejora. Y muchas veces, económicamente ya no es viable hacer algo que no está justificado, ¿ok? Entonces, data es lo principal. Ahora, sabemos que en nuestro medio la data es de muy mala calidad. Como les había explicado en la clase anterior, cuando les mostré el observatorio de Florida, ¿no? Ellos, un ejemplo, ellos se pasan dos años, después de haber recolectado su data, se pasan dos años limpiando esa data, ¿no? O sea, verificando que no haya errores, que una, que el, que digamos que el reporte policial no sea diferente a lo que ocurrió en la realidad, ¿no? O que una persona haya salido herida de un accidente, pero luego muere a los dos días en el hospital, entonces ese accidente se tiene que clasificar como una fatalidad, ¿no? Todos esos ajustes se pasan dos años limpiando esa información y recién cuando está limpia, la utilizan para el análisis, ¿ok? Entonces, para que vean la importancia que le ponen, ¿no? A tener buena data. Ellos no publican su data hasta que esté limpiecita, ¿no? O bueno, no la publican como data final, porque como han visto, se puede acceder a la data, inclusive a los accidentes que ocurrieron ayer. Pero esa data no está certificada, ellos tienen que certificar la data que utilizas en la ingeniería, ¿no? En mejoras de proyectos, etcétera. Ya son temas un poco más detallosos, ¿no? ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos la data, podemos entrar al diagnóstico y empezar a encontrar las causas de los problemas, ¿no? Después encontramos soluciones, cuando sabemos las causas, podemos determinar cuáles son las soluciones. Luego podemos empezar a priorizar proyectos. Si yo tengo 15 proyectos y tengo las soluciones para todos esos 15 proyectos, tengo que priorizar, ¿no? Mediante un análisis económico. ¿Cuál de esos 15 proyectos yo voy a mejorar, implementar, etcétera? ¿No? Luego se hace una evaluación, ¿cuánto redujeron los accidentes esos proyectos? ¿Ok? Todas las medidas que yo tomé, cuán bien funcionaron, ¿no? Evaluación de la efectividad. Con eso, ya se pasa a estos otros pasos, que es el método predictivo para predecir accidentes en el futuro, que ya les voy a mostrar en un ejemplo, ¿no? Y luego la rendición de cuentas, que es básicamente dar toda la información que uno ha recolectado a la entidad correspondiente. En nuestro caso sería, por decir, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Para que ellos puedan tomar acciones. ¿Ok? ¿Cómo puede ser utilizado el manual de seguridad vial? Como les había mencionado antes, este manual se puede utilizar en una etapa de planificación inicial, ¿no? También se puede utilizar en, digamos, en una etapa de perfil, en una etapa de factibilidad, ¿no? Y también cuando la vía ya está operando. Entonces, la seguridad vial no es una cosa que se hace ya cuando una vía está construida. Más bien, todo lo contrario. La seguridad vial empieza con la idea de un proyecto, de una vía, ¿no? De una carretera. Entonces, la seguridad vial debería estar desde el inicio, ¿no? Y bueno, en nuestro país eso no ocurre. La seguridad vial lo vemos algo como un poquito de lado, ¿no? Todavía no se conoce bien. ¿Ok? Bueno, estos son los siete pasos, ¿no? Que les había mencionado y vamos a ver cada uno un poquito para entender. La idea es que vamos a presentar ese ejemplo de las intersecciones y vamos a llevar ese ejemplo a través de todos los pasos de gestión. De la seguridad vial, ¿ok? Y en base a eso vamos a tratar de comprender la gestión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe funcionar? ¿No? Y ahora, ¿para qué sirve esto? ¿No? Yo sé que muchos de ustedes no, estos temas no son algo que lo ven todos los días. En realidad yo tampoco veo este tema todos los días, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos qué es lo que deberían estar haciendo nuestras autoridades, ¿no? Para estar informados y en lo que podamos contribuir. El problema de la seguridad vial en nuestro país, si es que no lo he dicho antes, es institucionalidad. Ahí empieza el problema de la seguridad vial en nuestro país. Ahí empieza, ¿no? Arriba, ¿ok? Bien arriba, con las instituciones. Por eso decía en las diapositivas anteriores, si tenemos instituciones débiles, tenemos accidentes. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Todo lo que hemos estado conversando en estos minutos es eso, justamente. Tenemos un documento excelente. Tenemos leyes muy buenas. Tenemos más leyes que otros países, ¿no? Pero, ¿por qué no se aplican? ¿Por qué no se vuelven realidad? ¿Ok? Y todo eso es un tema de institucionalidad. O sea, desde arriba vienen los problemas, ¿no? Con la corrupción, con todo lo demás. ¿Ok? Bueno. Entrando un poquito en el tema técnico ahora. Vamos a hablar de los pasos de gestión, ¿no? El primer paso es la recolección de datos y evaluación de la red vial. ¿Ok? Para comparar diferentes... Por ejemplo, para determinar ¿Qué lugares son más peligrosos que otros? Hay 13 diferentes métodos. ¿Ok? Ahora, yo personalmente no soy experto en todos los métodos. Pero hay métodos desde muy sencillos hasta bastante complejos. Que toman en consideración fórmulas de predicción, etc. Que ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero miren el método más sencillo. Frecuencia de accidentes. ¿No? Nada más. Recolecto data. Veo qué lugar tiene más accidentes. Y pum. Ese es el lugar que corrijo. Este, por supuesto, es el método menos recomendado. ¿No? Luego viene tasa de accidentes. ¿Ok? En base al volumen vehicular. ¿Ok? Si hay harto tráfico y un número determinado de accidentes y en otro lugar hay poquito tráfico y el mismo número de accidentes el segundo lugar tiene una tasa más alta de accidentes. ¿No es cierto? Porque el primer lugar que tiene harto tráfico debería tener más accidentes. ¿No? Bueno. Entonces, eso es tasa de accidentes. Y así por el estilo hay diferentes metodologías. Estas últimas tres digamos son un poco el futuro de la seguridad vial. ¿Ok? Si yo estoy evaluando he recolectado mi data. Recuerden, estamos en el primer paso. Recolección de data. Si yo he recolectado mi data y luego quiero aplicar métodos científicos para determinar qué puntos son los más peligrosos aplico estos tres últimos estas tres últimas metodologías. ¿Ok? Y valgan verdades algunas son fáciles de usar otras son recontra complicadas. ¿No? Pero te dan te dan información muy interesante. Les voy a mencionar esto acá. Estos grafiquitos. Los accidentes ¿no? Los accidentes suben y bajan con el tiempo. ¿No es cierto? Por naturaleza. No sé si eso lo había mencionado antes. Los accidentes tienen la tendencia a subir y bajar, subir y bajar. En la primera clase yo les dije si alguien les dice que el año pasado habían 100 accidentes y este año hay 98 y ellos se echan flores porque han logrado una reducción de dos accidentes eso no significa nada. Eso es totalmente fortuito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los accidentes están sujetos a una condición muy importante que es el factor humano. y los humanos somos impredecibles. ¿No es cierto? Somos completamente impredecibles. Entonces, a veces van a haber accidentes a veces no y no significa que la vía ha cambiado que nada está más peligroso. ¿Ok? Entonces, en ese contexto los accidentes fluctúan en el tiempo ¿Ok? por su propio peso por así decirlo. Un año puede haber 500 accidentes y todos nos rayamos porque no puede ser ¿no? y al siguiente año solo hay 280 o 250 y así ¿no? Porque han fluctuado solos. Ya. Si vemos esto y estos son años ¿no? Cada uno de estos puntitos. Si yo agarro y tomo un promedio de estos tres años ¿no? ¿Qué puedo concluir? Que mi vía está segura ¿no? Que mi vía es digamos tengo pocos accidentes. ¿no? Si yo me meto a recolectar data y solo recolecto en estos tres años me va a salir pues por acá mi data donde está esta rayita ¿no? Pero luego los siguientes tres años yo recolecto mi data ¿y qué pasó? Subieron ¿no? Ha habido un incremento desproporcionado ¿qué ha pasado? Luego recolecto un poco después y otra vez bajan ¿no? Y así por el estilo entonces lo que ocurre es que en realidad esta línea grande acá ese es el promedio de accidentes con el que nosotros deberíamos trabajar ¿ok? Eso es lo que esto este es el valor que nosotros deberíamos tratar de reducir ese promedio ir bajándolo para que esta raya no sea así plana sino esté bajando pero no podemos agarrar un año y tratar de arreglar un por decir acá agarramos este punto y decimos pucha este año es terrible y le metemos un montón de plata en invertir en infraestructura etcétera eso va a ser dinero mal gastado ¿ok? porque en realidad ese incremento era solo fortuito ¿ok? Bueno es un tema un poquito un poquito pesado pero es bien importante porque como les dije antes la data es lo primero ¿no? y lamentablemente si nosotros estamos recolectando un pequeño Excel ahí ¿no? escondido en algún sitio en alguna comisaría y no se conocen estas cosas un poco más científicas etcétera ¿dónde vamos a estar? ¿no? no vamos a tener ningún progreso en nuestro país ¿no? entonces yendo a nuestro ejemplo imaginémonos esto ¿ok? en el ejemplito que habíamos hablado antes ya tenemos las mismas intersecciones 13 accidentes 12 por alcance 1 por ángulo y resulta que en esta intersección B tenemos 9 accidentes 3 por alcance 6 en ángulo y tenemos 3 accidentes fatales ¿no es cierto? o sea tenemos 3 accidentes que pueden haber tenido más de una fatalidad ¿ya? pero vamos a asumir que cada uno de estos tiene un muerto ¿ya? entonces si nosotros tenemos un buen sistema de recolección de data de accidentes esto es lo que nosotros vamos a poder obtener ¿no? un gráfico que nos indica dónde están ocurriendo los accidentes cuáles son los digamos el ángulo de choque etcétera ¿no? y cuántas fatalidades tenemos ¿ok? entonces hasta ahí llegamos con el paso 1 ¿no? tenemos nuestra data recolectada en campo ¿ya? un paréntesis ahí también para recordarles ¿no? la data cuando se recolecta debe ser data que viene del carro policial o del informe policial directamente a un observatorio ¿no? que no sea manipulada que no sea arreglada que no sea bueno tocada de ninguna forma porque tiene que venir casi de inmediato del punto del accidente para que no hayan cambios o modificaciones y eso solo se puede lograr con tecnología ¿no es cierto? pero también sabemos la tecnología es tan barata hoy es súper barata o sea todos cada uno de nosotros tenemos una súper computadora en el bolsillo ahorita ¿no? los celulares que tenemos tienen una capacidad increíble entonces la tecnología es barata ¿por qué no la implementamos? no sé ¿no? desconocimiento no sé incapacidad técnica ¿no? ¿quién sabe? ¿no? leyes etcétera ¿no? cosas así que nos que nos que nos un poco nos bloquean la la posibilidad de mejorar el segundo paso es el diagnóstico ¿no? ok primer paso recolectar data con esa data tenemos que ahora diagnosticar ¿qué está pasando? ¿cuál es el problema con nuestro con nuestro punto? ok para eso obviamente tenemos que revisar la data las estadísticas y todo podemos revisar documentación adicional o sea por decir de repente en ese punto se no sé se repavimentó hace tres meses esa vía ¿no? y se ha puesto un pavimento no adecuado ¿quién sabe? ¿no? se tiene que ver la historia del lugar donde ocurrieron los accidentes ok y por supuesto se hace una visita en campo se tiene que ir al campo y evaluar las condiciones del lugar ok entonces por ejemplo acá ¿no? esta es la vía de evitamiento ¿ya? si nosotros estamos diagnosticando acá que alguien que hubo un atropello ¿ya? hubo un atropello y está en nuestra data ahí tenemos en nuestra data una figurita con un atropello ¿ya? entonces vamos acá al campo díganme ¿qué problemas ven ustedes acá? la pregunta que yo haría es ¿hay algo de ingeniería de mejora que se puede hacer para evitar esos comportamientos? claro que no se va a evitar todo el comportamiento negativo para eso también tenemos que tener fiscalización pero ese es uno ¿cuál es otro problema? y ahora sí un poco más digamos de ingeniería de un problema de la vía entonces bueno ese es el proceso a través del cual se identifican los problemas ¿ok? y ahora ¿qué es lo que yo encontraría acá? primero que no hay una separación física entre la vía y el paradero número uno número dos en una vía rápida como esta no puedes tener gente que tenga acceso directo a esa vía ¿no? si hubo un atropello acá posiblemente fue alguien que se metió a este carril vino un carro por acá no lo vio y le atropelló ¿no es cierto? o se metió entre dos carros para subir al bus algo así y quedó atropellada esa persona ¿no? entonces esa situación se da ¿por qué? porque hay el acceso directo a una vía rápida ¿no? entonces son cosas muy lógicas ¿no? no siempre estas cosas son complejas muchas veces son cosas muy sencillas como esta ¿no? vereda muy estrecha como dijo ¿no? no hay no hay no hay mucho espacio para los buses en fin ¿no? habría que ver el resto de la vía para determinar por lo menos unas 30 cosas más que se podrían corregir ahí ¿no? y de esa forma se evita un caso fortuito entonces eso es lo que es un diagnóstico ¿no? un diagnóstico ¿ok? se hace un diagnóstico de la vía y se determina qué es lo que causó lo que hemos encontrado en la data en la data hemos encontrado tres muertos ¿no? entonces acá hacemos el diagnóstico ¿qué causó eso? listo entonces vamos a ver un poco de de este ejemplo ¿no? ¿qué está pasando? si nosotros estamos diagnosticando este tipo de accidentes estamos viendo que está ocurriendo esto ¿qué puede estar pasando? ¿qué problema hay en estas dos intersecciones que ustedes pueden ver? ¿no? por ejemplo acá y esta intersección es en creo que es en la India por eso está todo al revés ¿ya? pero pero la digamos el la la idea es la misma yo les digo en las dos intersecciones no hay un sistema de control ¿ok? acá no hay pares no hay señales de pare no hay semáforo no hay nada y de la misma forma en esta otra intersección ¿no? tampoco hay digamos un sistema de control o de preferencia y si es que lo hay digamos tiene deficiencias ¿no? falta de visibilidad etcétera ¿ok? les voy a mostrar un videíto de una intersección parecida a esta vamos a tratar de diagnosticar esta intersección ¿ok? ya vamos a ver solo rapidito es solo 50 segundos pero quiero que vean cómo ocurren los accidentes ¿no? y de dónde vienen y se van a dar cuenta que hay un patrón o sea todos ocurren casi de la misma forma ¿no? ya y así entonces la la pregunta es ¿cuál es el diagnóstico acá? ¿qué está pasando? a ver los accidentes casi todos ocurren por acá y por acá ¿no es cierto? y casi siempre parece aparenta que este no ve aquí como que se mete ¿no es cierto? entonces ¿cuáles son las a ver diagnosticando esto si tuviéramos tenemos esta intersección ahí que la estamos viendo ¿no? cada una de esas flechitas rojas es la representación de cada uno de estos accidentes ¿ya? y han habido tres muertes entonces si tenemos que diagnosticar ¿qué está pasando acá? ¿no? entre las cosas que yo recomendaría primero no hay pintura ¿no? no hay pintura para que un vehículo sepa dónde tiene que detenerse hay que determinar cuál de estas vías debe tener preferencia de paso ¿no es cierto? eso se tiene que se tiene que definir parece que en este caso nadie tiene preferencia ¿no? o los dos tienen preferencia eso lo que acabamos de hacer es diagnosticar el siguiente paso en el proceso de gestión es las medidas mitigadoras ¿ok? ¿qué solución le vamos a dar ¿no? y alguien acaba de decir hay que ponerle un semáforo otros dijeron hay que poner hay que definir quién tiene preferencia y de repente poner un pare ¿no? otra medida mitigadora poner un reductor de velocidad etcétera ¿no? hay muchas formas de que se puede evitar todos los choques que estamos viendo en esta intersección ¿no? es muy fácil de evitar accidentes en realidad esta es una intersección en Rusia que está bueno está grabada y y van a ver que es increíble ¿no? también hay un patrón de bueno ahí se creo que ah bueno no se pelean felizmente si ok diagnostiquemos o sea ¿qué está pasando en esta intersección? ¿no? no hay no hay no hay señales ¿no? miren ahí los choques parece que nadie tuviese que parar acá no hay no hay barras de pare ¿se dan cuenta? no hay línea de parar o barra de pare ¿no? pareciera que no hay un una señal de pare en ninguno de los dos ingresos ¿no? lógicamente tampoco hay semáforo ¿no? y casi todos los accidentes ocurren de en este sentido con carros que vienen para allá ¿no? o sea parece que estos carros acá no pueden ver a los que están aquí ¿no? ¿ven? o sea el uy ese casi lo vuelca ¿no? sí o sea y ya los carros ya están acostumbrados ¿no? se van nomás sí otra vez ¿no? mismo patrón de accidentes mismo patrón ¿no? entonces lo que lo que se puede determinar en esta intersección es o bueno ¿qué cosas se pueden hacer en mitigación acá? y por último les quiero mostrar otro punto como dicen ¿no? ahora se llaman tramos de concentración de accidentes o de concentración de colisiones sí y este es un poquito bravo así que los que los que son sensibles por favor no lo vean ¿no? ya pero hay harto accidente contra motos acá ok miren pum ¿no? ahí la esta es una carretera es una carretera en India y tiene tiene todas sus intersecciones tienen problemas de seguridad vial ¿no? hay accidentes a cada rato en estas intersecciones miren eso uy sí no y bueno en la noche peor será la cosa ¿no? y ahí también se mete esta es una carretera con un montón de accidentes y también ok acá si tuviéramos que diagnosticar esta carretera ¿no? todo lo que hemos dicho de repente hay falta de visibilidad la geometría parece ser un problema ¿no? acá hay un problema donde miren este bus que quiere voltear hacia esta calle tiene que hacerlo lentito por la geometría ¿no? es muy cerrado este giro ¿no? debería tener un carril de giro para que el bus pueda entrar rápido ¿no? y despejar despejar rápido ¿no? señalizado ¿no? entonces hay una serie de elementos en la intersección que generan estos problemas ¿ok? elementos de diseño ¿no? y eso es lo que lo que se hace cuando se cuando se diagnostica una vía ¿ok? entonces vamos a continuar de eso se trata el proceso de gestión de la seguridad vial o sea ese es uno de los uno de los pasos ¿no? entonces ¿qué está causando las fatalidades? ya hemos determinado acá ¿ok? el problema el problema puede ser falta de control ¿ya? no hay semáforos no hay digamos no hay señal de pare no hay barras de pare ¿no? todo el sistema de control está fallando en esta intersección en esas dos intersecciones a ver perdón vamos a regresar en las dos intersecciones tienen falta de control falta de sistemas de control medidas mitigadoras ¿cómo puedo solucionar el tipo de accidentes que están ocurriendo en estas intersecciones? ¿ok? y ¿dónde invierto la plata? recuerden esto está simplificado estamos viendo acá solo dos intersecciones en la vida real hay cientos de proyectos de lugares que se deben evaluar en lo que es selección de medidas mitigadoras el manual de seguridad vial da una serie de recomendaciones ¿ok? por ejemplo si en un lugar están ocurriendo atropellos te dice puede haber presencia de generadores de flujo peatonal que están muy cercanos a la vía ¿ya? un colegio por decir ¿no? puede haber falta de puentes peatonales en un punto donde hay harta demanda para cruzar la vía falta de veredas falta de cruceros bien diseñados y demarcados porque hay cruceros peatonales y hay cruceros peatonales o sea tienen que ser bien hechos ¿no? falta de zonas escolares esas son zonas para reducción de velocidad así se llaman zonas escolares ¿no? que se supone que los vehículos deben reducir su velocidad en esas zonas ¿no? velocidad excesiva pobre diseño de la semaforización ¿no? falta de brechas en el tráfico etcétera etcétera ¿no? entonces el manual te da todo tipo de recomendaciones esto por ejemplo creo que es para calles urbanas también te lo te lo divide en calles urbanas en carreteras etcétera pavimento húmedo diseño del pavimento marcas en el pavimento mantenimiento inadecuado velocidad excesiva choques frontales si hay un choque frontal la geometría inadecuada ver más inadecuadas velocidad excesiva etcétera ¿no? si tenemos choques en puentes por ejemplo puede ser el alineamiento vía muy estrecha la visibilidad y así por el estilo ¿no? el objetivo de este manual es darte ideas o por lo menos guiar al analista para que uno sepa qué posibles problemas pueden haber en una en una vía entonces ya que hemos encontrado ¿no? las medidas mitigadoras ¿no? o hemos hecho el diagnóstico y ahora queremos determinar cuáles son las medidas mitigadoras ¿no? podemos definir que para esta intersección ¿ok? esta intersección donde tengo un montón de accidentes por alcance por choque por atrás ¿no? una medida mitigadora que yo puedo aplicar ahí podría ser el uso de señales de pare en uno de los ingresos o inclusive en los cuatro ingresos ¿ok? hay un sistema de intersecciones que puede ser señales de pare en los cuatro ingresos ya no necesariamente se tiene que poner solo en dos en nuestro país sí porque por el reglamento nacional de tránsito siempre hay una vía que tiene una jerarquía mayor a la otra ¿ok? en Estados Unidos y en otros países existen vías de la misma jerarquía que se cruzan y en esos casos los cuatro tienen que parar ¿ok? o en situaciones donde una vía tiene más jerarquía pero la vía con menos jerarquía tiene la misma cantidad de tránsito ¿no? y en esas situaciones los cuatro paran ¿ya? si tenemos un poco de tiempo les voy a mostrar cómo funciona eso o sea si los cuatro paran el primero que llega es el que tiene ingreso a la intersección ¿no? ¿ok? bien ordenado ya en la intersección B una solución como acá tenemos puro accidente en ángulo una posible solución es poner semáforos con flechas ¿ya? semáforos con giro lo que se llama giro protegido con una flecha una flecha verde ahora hay una a ver ¿cuántos de ustedes son ingenieros de transportes? sin roche levanten la mano no se asusten no quieren levantar la mano caramba ya pero ya los ya los fichea ya sé quiénes son para hacerles las preguntas ya para los ingenieros de transportes y para todos los demás seguramente ustedes se habrán dado cuenta que en nuestro medio estos semáforos que tienen flecha no tienen el ámbar con flecha ¿no es cierto? no hay el ámbar en Lima en ninguna intersección ya excepto cuando hay un semáforo solito que es flecha 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 ¿no? pero este este es un problema y bueno esto es una cosa un poquito más técnica pero es un problema porque si yo no tengo flecha ámbar entonces lo que pasa es que pasa directo del verde al rojo ¿no? entonces si yo estoy girando en verde ¿no? y entro a la intersección y de pronto cambia a rojo el otro sentido va a venir en contra y ahí se generan choques y accidentes ¿ok? en el nuevo manual de dispositivos de control de tránsito se ha colocado este semáforo de cinco luces que es el que se debe aplicar siempre el semáforo de cuatro de cuatro luces no se puede ya no se puede utilizar hay una forma muy específica de utilizar ese semáforo pero lo idóneo es en realidad no se debería utilizar nunca ¿ok? eso es algo que ya entraría para un curso de ingeniería de tráfico pero es muy importante que sepan eso bueno en fin regresando a lo nuestro si nosotros queremos implementar una mejora acá y falta control y tenemos accidentes en ángulo de este tipo lo que necesitamos es proteger a los carros que vienen por acá y que están girando hacia aquí ¿no? tenemos que proteger a esos vehículos con una con un semáforo que permita que esos carros giren en una flecha verde porque parece que lo que está pasando en casi todos estos casos es que el vehículo está girando y viene alguien acá y los choca ¿no? eso es lo que pasa o sea no es que estos están chocando a los carros que van de frente sino lo opuesto estos están girando y viene un carro acá y los choca ¿no es cierto? entonces la solución para eso es este tipo de semáforo ¿ya? bueno son dos dos opciones ¿no? ok y ahora vamos a ver un poco sobre la priorización ¿ya? recuerden ahorita todos nosotros somos un observatorio de seguridad vial esto es lo que hace un observatorio de seguridad vial ok todo lo que estamos haciendo ahorita solo que no lo hace con dos intersecciones lo hace con cientos de intersecciones lugares vías carreteras ¿no? y aplica unos métodos y software para que esto se haga rápido ¿no? ok entonces ahora tenemos que priorizar ya tenemos las soluciones pero por supuesto la plata no es ilimitada ¿no es cierto? excepto a algunos de ustedes de repente les sobra la plata pero a la mayoría no ¿no es cierto? entonces como la plata no es ilimitada tenemos que saber dónde invertir ese dinero ok y no siempre gastar menos da más beneficio eso es súper importante en muchos casos lo barato sale mucho más caro ¿no es cierto? eso lo sabemos todos entonces acá priorizar tenemos que determinar los beneficios y hacer un un cálculo del costo del proyecto primero o sea cuánto cuesta implementar la señal de pare y cuánto cuesta implementar el semáforo ok luego vamos a evaluar un costo beneficio cuál es el beneficio que nos da cada una de esas mejoras ¿no? y finalmente también se pueden hacer consideraciones no monetarias ¿no? por ejemplo no colocar algo que va a obstruir el cruce de peatones de la zona ¿no? o no cerrar un cruce peatonal si sabemos si sabemos que la gente o la población de la zona no tiene otro acceso esas son consideraciones no monetarias que se tienen que tomar en cuenta o sea la población de la zona ok ese proceso de priorización vamos a categorizando por medidas de efectividad económica y muchas formas de priorizar muchas formas de priorizar ¿no? y esto se los voy a mostrar ahora ok estos numeritos son un poco engorrosos entonces les lo voy a tratar de simplificar un poco ¿ya? pero en el examen va a entrar por lo menos una de estas así que tratemos de tenerlo en cuenta ¿ok? ya si vamos a implementar en la intersección A acá parece que la A ha desaparecido pero esta es la intersección A ¿no? el costo de poner pare las señales de pare y pintar la intersección y ponerla bien para que acá digamos uno de estos dos ingresos siempre tenga derecho de paso el costo de esas mejoras se asume que es más o menos 5 mil soles ¿no? es barato porque estás poniendo dos señales estás haciendo un par de cosas con pintura y listo ¿no? posiblemente sea un poco más pero por ahí va ¿ok? recuerden acá tenemos 13 accidentes y el daño es solo material ¿no es cierto? tenemos accidentes solo con choques con daños materiales en la intersección B tenemos otra situación ¿no? acá tenemos que accidentes un poco más graves con tres fatalidades ¿no? y el costo de las mejoras es de 100 mil soles para colocar un semáforo y ponerlo con toda la alta tecnología que requiere detección vehicular bla 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 ¿no? todo eso en realidad esto posiblemente sea mucho más y los que trabajan en municipios así deben saber esto mejor que yo ¿no? implementar un semáforo en Estados Unidos bordea el millón de dólares más o menos ¿ok? un millón de dólares por un semáforo ¿ya? y ¿por qué es tan caro? es porque le meten un montón de tecnología o sea los semáforos allá no son simples son semáforos inteligentes computarizados interconectados etcétera 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 ¿ok? bueno entonces con eso tenemos un total de nueve accidentes y tres fatalidades que podemos posiblemente evitar con este con esta medida de mitigación ¿ok? entonces ahora veamos ¿cuál es el beneficio de cada una de estas de implementar cada uno de estos problemas acá perdón de implementar cada una de estas soluciones ok si en la intersección A tenemos un costo de cinco mil soles y asumimos que el beneficio es bueno acá ¿cuántos choques? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce choques no sé más o menos tres mil soles por choque una cosa así dos mil quinientos soles por choque el beneficio es que vamos a evitar asumiendo que vamos a evitar todos esos choques nuestro beneficio por decir es treinta mil soles no entonces nuestro costo beneficio o beneficio costo es seis si dividimos treinta mil entre cinco mil ¿no es cierto? hasta ahí todos me siguen ¿sí? seguro algunos ya se han perdido un poco pero vamos a vamos a ver ok el beneficio costo es seis en la intersección B tenemos un costo de cien mil soles es mucho más cara ok ahora se acuerdan cuál es el valor de una vida humana en Perú 1,5 millones ¿no? según el plan nacional de seguridad vial no adoptado ¿no? el que fue descartado ¿no? que es el único en realidad que tiene un valor de la vida humana ¿ya? y de eso vamos a vamos a hablar en la siguiente clase ¿no? el plan nacional de seguridad vial el actual el vigente y el que yo considero que fue hecho muy bien pero al final fue descartado no sé por qué ¿no? ¿ya? pero según ese plan nacional de seguridad vial el valor de la vida humana es de 1.5 millones de soles y si estamos hablando de tres fatalidades estamos hablando de 4.5 millones ¿no es cierto? 1.5 millones por tres si tenemos un costo de 100 mil soles el beneficio costo es 45 ¿ya? entonces miren la diferencia ¿cuál de estas dos intersecciones te da un beneficio mucho más alto? la B ¿no? la intersección B da un beneficio muchísimo muchísimo más alto ¿ok? ya acá acá también hay otro tema que no estamos considerando recuerden estos son tres fatalidades anualmente porque es un promedio recuerden que les dije que no se puede simplemente agarrar los agarrar los accidentes de un año y hacer un análisis sobre eso ¿no? eso no se puede hacer entonces en realidad esto es anual o sea estos 4.5 millones si yo lo multiplico por ¿cuántos años dura dura el semáforo ahí por decir 10 años ok ese 4.5 podría ser 45 millones si lo multiplico por 10 años de vida del semáforo porque cada año que está ese semáforo ahí me va a evitar esas fatalidades ¿no es cierto? ¿acaso un año lo pongo y al año siguiente lo saco? no entonces cada año que está ahí está evitando esos accidentes lo mismo con este acá arriba ¿no? ese beneficio de 30.000 es en un año si hablamos de 3 años se vuelve ¿no? 90.000 si hablamos de 10 años se vuelve 300.000 ya así por el estilo esa parte ya no está acá pero quiero que tengan en consideración que por eso es que los proyectos de seguridad vial son siempre rentables para un país absolutamente o sea eso va este es un digamos un ejemplo simplificado ¿no? pero lo que acabo de mencionar es mantenimiento no es más que eso ¿no? mantenimiento y eso va en el costo en esto si esto cuesta 5.000 también se tiene que considerar que cada año de repente se tiene que reemplazar la señal o hacer algo ¿no? entonces eso va en el costo tal como en el beneficio tenemos que considerar el tiempo en el costo hay que considerar la construcción inicial y el mantenimiento en el tiempo ¿no? esas dos cosas ¿ok? bueno ok entonces en base a este análisis si estamos hablando de beneficios ¿cuál de las dos intersecciones es más favorable? la B ok ahora si estamos hablando de gasto ¿cuál es más favorable en lo que es gasto? gasto inicial inversión la A ¿no? entonces y ahora hay otros hay como seis o siete otros métodos para priorizar ¿ok? yo les acabo de mencionar dos uno es gasto inicial otro es el beneficio el costo-beneficio ¿no? otro es el costo diferencial entre el beneficio y el costo o sea hay un montón de formas de armar una tabla de priorización de proyectos ¿ok? este es este es sólo una forma de hacerlo simplemente agarrar la que la que nos da el mayor beneficio costo a la larga la que da el mayor beneficio costo es el que beneficia más al país ¿no? porque el país si yo invierto cien mil soles y tengo cuarenta y cinco millones de soles a los diez años perfecto ¿no? el país ha ganado porque se ha ahorrado todas esas fatalidades ya estamos en el paso cinco ¿ok? hemos hecho el diagnóstico hemos encontrado las contramedidas hemos costeado las contramedidas y las hemos priorizado ¿no? o sea hemos seguido todos los pasos ahora el siguiente paso es una vez que se ha implementado una mejora ¿ok? una vez que está implementada se tiene que evaluar la efectividad de esa mejora ¿no? y eso toma años o sea esto es algo que no se puede hacer a los tres meses seis meses ¿no? no es como en un estudio de impacto vial que se dice un plan de monitoreo a los seis meses ¿no? esto es algo para hablar de seguridad vial se tiene que hablar de años estamos hablando mínimo tres años posteriores a la implementación de un proyecto de una mejora ¿no? solo después de ese tiempo se puede determinar si realmente hubo una reducción o no ¿por qué? porque recuerdan esa fluctuación natural de accidentes que les mostré ese gráfico ¿no? los accidentes suben y bajan a veces puede inclusive ocurrir lo siguiente yo implemento ese semáforo ¿y qué puede pasar? a ver el día después de que lo ponga ¿qué pasa? choque choque por alcance exacto ¿no? ¿por qué? porque la gente no está acostumbrada ¿no? puede ser una zona por donde siempre han visto que es una intersección libre y de pronto hay un semáforo y no se lo esperaban ¿no? entonces choques choques y es más el primer año puede ser inclusive un incremento en choques ¿no? no necesariamente los choques graves que he tratado de reducir pero puede haber un incremento en otro tipo de choques ¿ya? y es más inclusive puede haber en general un incremento en accidentes en esa intersección o sea la mejora que yo he implementado después de tres años el número de accidentes pudo haber incrementado pero no los fatales ¿ok? especialmente en esta intersección este ejemplo que les puse donde estamos tratando de eliminar los accidentes en ángulo ¿no? yo puedo incrementar los accidentes con alguna mejora que coloco pero la idea es reducir fatalidades y heridos graves entonces nuevamente vamos a lo mismo si alguien les dice tenemos que reducir accidentes no ¿no es cierto? está clarito que no esa no es la meta ¿no? y recuerdo el plan nacional de seguridad vial que teníamos en Perú el 2007 2013 creo que era uno anterior lo primero que decía era reducción de accidentes a nivel nacional ¿no? debemos reducir accidentes en 30% a nivel nacional ya por ahí empezó mal ¿no? ya empezó mal ¿ok? entonces estaba muerto ese plan antes de nacer ¿no? o sea ya y esas son las cosas que tenemos que evitar cuando evaluamos la efectividad también estoy estoy súper sobresimplificando cada uno de estos pasos ¿no es cierto? pero cuando se habla de evaluación de la efectividad hay diferentes metodologías también ¿no? la más clara y más fácil de entender para nosotros es cuántos accidentes habían antes y cuántos hay ahora ¿no es cierto? lo más sencillo ¿ok? pero ¿qué tal si yo construyo una vía no evita que no tiene un antes ¿no? si yo ahorita construyo una vía y quiero evaluar su seguridad después de tres años que está operando esa vía quiero saber si es segura o no es segura yo no tengo un antes porque esa vía no existía antes de esos tres años entonces lo que hago es la comparo con vías similares ¿ok? se hace una comparación ¿no? y si mi vía nueva tiene 500 accidentes y vías similares tienen 100 entonces ya sé que mi vía tiene un problema ¿no es cierto? entonces eso es solo un ejemplo ¿no? pero hay diferentes formas de hacer una evaluación de la efectividad de lo que se está haciendo ¿ok? y ahora vamos a un poco subir ¿no? porque hemos estado metiéndonos en harto detalle pero ahora subamos si yo soy el Consejo Nacional de Seguridad Vial o yo soy el MTC ¿de qué me sirve evaluar la efectividad? ¿no? yo tengo 100 diferentes o 1000 diferentes proyectos he puesto mejoras he hecho todo este rollo de análisis para cada uno ¿ok? y ahora estoy evaluando la efectividad ¿con qué fin? el fin es poder aplicar esas las mejores medidas las que más beneficio han dado en otros lugares donde hayan problemas similares ¿no? entonces en vez de colocar una solución que no funciona o que genera un problema más grave ¿no? en vez de eso yo puedo ir a mi historial de análisis de efectividad y aplicar lo que sí sirve ¿ok? y de esa forma el país ahorra dinero porque implementa cosas que sirven ¿no? o sea no estamos como ahora en el Perú lo que hacemos ahora en Perú como no tenemos este proceso es intentamos cosas ¿no? hacemos algo ya ponle eso se pone al día siguiente pucha no eso no había causa este otro problema sácalo ¿no? listo plata botada ¿no? después pon esto otro bueno ahora sácalo porque no funciona o causa esto etcétera 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 cosas para probar entre comillas y después nos damos cuenta que no funciona y lo sacamos ¿no? eso es lo que hace un país que no tiene historial no tiene análisis de estas de estas cosas ¿no? entonces y por supuesto el impacto más grande es el impacto económico ¿no? ok entonces veamos ahora sólo la intersección B donde habían esas fatalidades ¿ok? sólo la intersección B ya en este caso podemos ver que en la intersección B ¿no? los accidentes se han reducido ¿no? acá vemos los accidentes en total se han reducido a cuatro los accidentes por alcance no han cambiado son los mismos y como dije antes inclusive estos accidentes han podido incrementarse a causa del semáforo ¿ok? pero lo bueno es que los los que si han bajado son los accidentes fatales y con heridos ¿ya? los de ángulo y eso es lo que importa este número cuatro no interesa ese número cuatro pudiera ser veinte después de que yo coloco el semáforo ¿ok? pero lo que nos importa es estos de ángulo fatales ¿ya? entonces ahora vamos a entrar un poquito a lo que es seguridad vial predictiva ¿ok? lo que lo que tanto nos hace falta la ciencia de la seguridad vial ahora antes yo tenía ¿cuántos acá? uno dos tres cuatro cinco seis accidentes fatales fatales por así decirlo ahora tengo uno ¿no es cierto? o sea he pasado de seis a uno y estos son en promedio cada año ¿ok? en promedio antes tenía seis ahora tengo solo uno ¿ya? la reducción es más o menos es de cinco accidentes o sea se han reducido cinco he pasado de seis a uno si hago los números esa reducción se traduce en una reducción de ochenta y tres por ciento ¿no? y si hago algunos números más puedo desarrollar lo que se llama un factor de modificación de colisiones que es básicamente un factor predictivo ¿ok? y este factor predictivo me dice que si yo pongo un semáforo en una intersección voy a tener una reducción de más o menos ochenta y tres por ciento de mis accidentes en base a esta experiencia ¿ok? si alguien quiere hacer una maestría ahí está un perfecto tema para hacer una maestría desarrollar un CMF para cualquier cosa en este caso estamos hablando de un semáforo puede ser colocar una barrera puede ser convertir una intersección en una rotonda a una rotonda ¿no? puede ser una serie de diferentes medidas que se aplican y luego se evalúa el efecto ¿ok? ahora ¿de dónde sale este 0.16 del CMF? eso es simplemente 1 sobre 6 ¿no? porque ahora hay un accidente antes habían 6 así de sencillo ¿no? acá hay 1 antes habían 6 1 sobre 6 te da este valor ¿no? entonces si yo tengo otra intersección que tiene 100 accidentes ¿cuántos accidentes voy a tener si le pongo un semáforo? a ver ¿alguien me puede sacar ese número? 16 ¿no es cierto? ¿no? con el factor se multiplica por ese factor si yo tengo una intersección otra intersección no esta ya esta ya la estudié ya determiné que tiene su 0.16 bacán ahora ya soy un país que tiene su CMF soy un país desarrollado ¿ok? ahora si yo tengo otra intersección con un problema similar de fatalidades en ángulo etcétera en otro lugar y estoy pensando qué cosa aplicar ahí cómo invertir la plata ¿no? ¿cómo hago? hago un análisis económico simplemente multiplico los 100 accidentes que tiene esa otra intersección por la experiencia que tiene esta que es su CMF es su experiencia eso es lo que es ese CMF su experiencia ¿no? y me da como resultado 16 accidentes entonces con esa reducción yo puedo hacer un análisis económico y determinar si vale la pena o no poner el semáforo en esa otra intersección lo que se puede aplicar en un lugar es cualquier cosa si yo tengo acá atropellos entonces considero un paso a desnivel considero una cualquier otra mejora una mejor semaforización ¿no? una fase peatonal completa para toda la intersección ¿no? hay diferentes cosas que se pueden aplicar y cada una cada uno de esos proyectos de esas ideas tiene un CMF ahorita les voy a mostrar una página web donde hay miles de CMFs ¿ok? toditos desarrollados en Estados Unidos Europa y algunos países de Asia ¿no? ok CMFs básicamente es la experiencia colocando convirtiendo justo lo que dijo acá el caballero si yo tengo una intersección que ahorita tiene un semáforo y la convierto a una rotonda ¿cuál es el impacto que va a tener en lo que es seguridad vial? ¿me va a reducir accidentes? ¿me va a incrementar los accidentes? no sé ¿no? eso lo vamos a ver ok entonces con esas experiencias ya se puede digamos hacer las cosas con más inteligencia ¿no? con un poco más de conocimiento económico y lo bueno de eso lo más importante resaltar es el ahorro en plata porque no estoy probando ¿no? no estoy probando probando cosas método predictivo ¿ya? ahora sí esto es básicamente acá ya estamos entrando a la ciencia de la seguridad vial ya tenemos nuestro factor que hemos desarrollado mediante todos estos pasos ok les voy a mostrar un ejemplo de una aplicación en la vida real ok esto es algo que se hizo en este es un proyecto que hicimos en Maryland en Estados Unidos ok básicamente lo que se tenía es esta calle acá es una vía esta es una calle urbana ¿no? en una ciudad lo que hay es una especie de verma central acá si pueden ver esa se llama una verma que se utiliza para hacer giros a la izquierda en los dos sentidos ¿no? se llama carril de suicidio así le llaman ok porque puede entrar un carro en un sentido y el otro en el otro sentido y a veces uno se encuentra con otro y hay que tener cuidado ¿no? se ha encontrado que esos carriles suicidios son bien peligrosos ¿no? me pregunto ¿por qué? ¿no? obviamente son peligrosos pero también tienen beneficios porque te permiten si yo quiero girar acá y no hay no hay digamos un carro en contra me salgo del carril y puedo girar tranquilo sin tener que girar desde mi carril ¿no? para que alguien no me choque por atrás o sea tiene beneficios ¿ya? pero el problema es que también cuando hay dos carros que se encuentran puede haber un problema grave esta vía esa es la condición existente lo que se quería era reconfigurar toda la calle poner una verma central añadir veredas ¿no? y básicamente cambiar un poco la configuración de la vía entonces lo que se hace en el método predictivo ¿ok? para utilizar ese factor que les indiqué en el método predictivo se analiza toda la situación existente de esa vía que ya no voy a entrar en mucho detalle pero básicamente cuántos carriles tiene ¿no? el ancho de cada carril bla 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 ¿no? todos los detalles de la vía y se comparan a través de este método se comparan con la condición propuesta que no está construida recuerden ¿ah? esto no está construido es antes de construir yo hago este análisis ¿ok? entonces con este análisis con toda la información de la propuesta que ahora ya no tiene cinco carriles tiene solo cuatro carriles ¿no? la longitud es la misma el flujo vehicular va a ser el mismo ¿ok? con esa información yo puedo aplicar el método predictivo que dicho sea de paso ahora por supuesto está en nuestro manual ¿no? puedo aplicar el método predictivo y determinar cuál va a ser la reducción en accidentes que va a tener esa vía ¿no? entonces si en su condición actual hay 41 accidentes anuales ¿ok? y esto también esto de accidentes acá estoy usando esa palabra pero pueden ser accidentes fatales o con heridos graves no se debe hacer este análisis solo para accidentes en general porque ya sabemos por qué ¿no? pero digamos que son accidentes fatales o con heridos ¿no? ya tenemos antes 41 accidentes y ahora con la condición propuesta vamos a tener solo 36 en base a experiencia así como lo que hemos hecho para nuestra intersección modelo ¿no? en base a toda esa experiencia podemos ver que va a haber una reducción de 5 accidentes ¿no? ahora ¿vale la pena hacer el proyecto o no? depende ¿no? 5 accidentes lo tengo que multiplicar por el costo de una vida y luego comparar con el costo de hacer estas mejoras ¿no? por decir acá en el Perú si tengo 5 accidentes ¿cuánto ahorro sería eso económico en plata cada año? 5 por 1.5 ¿no? 7.5 millones de soles al año ¿ya? y si esta vía tiene 10 años de vida útil por decir es 75 millones de soles en ahorros entonces lo que yo tengo que preguntarme es ¿puedo invertir menos de 75 millones acá y tendría un beneficio para el país? si me cuesta si hacer este arreglo me cuesta 100 millones de soles es digamos el beneficio es negativo pero si me cuesta 5 millones de soles hacer todas estas mejoras entonces imagínense con 5 millones me voy a ahorrar ¿no? 75 millones ¿ok? o sea en resumen para no complicar la cosa cuando yo invierto mi dinero tengo que saber cuál va a ser el beneficio que voy a recibir y la única forma de saber eso es teniendo un observatorio desarrollado como lo que estoy mostrando con un proceso de gestión ¿no? si no no se podría hacer este análisis ¿ok? entonces estos resultados pueden ser integrados a un proceso de diseño ¿no? y se pueden comparar cuantitativamente diferentes diseños o sea yo puedo comparar alternativas de repente no esta pero decido implementar otra cosa lo comparo ¿no? y con ese costo beneficio puedo determinar cuál es la mejor opción ¿ok? ahora les voy a mostrar un ejemplo donde se evaluaron un montón de alternativas para una vía esta es una calle tipo Javier Prado por ejemplo ¿no? muy similar así llena de intersecciones con gestión etcétera ¿no? lo que querían hacer ellos es algo similar a lo que nosotros queremos hacer con Javier Prado que es meterle una bomba atómica y arreglarla todita ¿no? ok ellos querían hacer lo mismo en esa vía esta vía que tienen acá y lo que decidieron es un montón de alternativas en cada intersección a ver esta intersección que sea una rotonda esta otra con semáforo esta otra cómo la hacemos esta la cerramos así vieron hartas alternativas ¿no? entonces desde el punto de vista de operaciones o sea de cómo fluye el tráfico esa es una cosa ¿no? la otra es seguridad vial cuál va a ser el impacto a la seguridad vial ok esta es la calle acá esta columna que no tienen que verla mucho en sus copias porque no se va a ver pero es una es una es una calle y cada uno de estos cada una de estas filas ¿no? es es una intersección ok hoy en día esta vía tiene un semáforo en esta intersección y tiene por ejemplo una señal de pare en esta otra intersección y este es el número de carriles que tiene entre las dos intersecciones ya esta es la condición existente hoy en día o sea tiene semáforo pare semáforo semáforo luego acá la vía cambia de sección en varios lugares acá se vuelve una vía de solo dos carriles luego tiene un pare acá tiene diferentes secciones en un sentido y en el otro y tiene un pare perdón un semáforo en esta intersección ok entonces esa es la configuración de la vía en su situación existente lo que se hizo es se evaluaron diferentes alternativas acá cada uno de estos lugares donde no aparece nada es una rotonda ok parece que por algún motivo los gráficos no han salido muy bien acá pero estos son rotondas o sea se pensó convertir esta señal de pare o esta intersección en rotonda y así se evaluaron varias alternativas de soluciones esta intersección por ejemplo que tiene un semáforo se evaluó como rotonda 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 semáforo semáforo rotonda semáforo y así toda la vía se evaluó ok ahora la pregunta es ¿cómo sé cuál es el impacto de todas esas mejoras hacia la seguridad vial? ok cada una de esas mejoras cada uno de esos proyectos integrales va a tener un efecto sobre la seguridad vial ya con ¿cómo se calcula? con ese CMF con esas fórmulas predictivas ok se predice ya entonces acá podemos ver lo siguiente inicialmente la vía tiene por decir 100 accidentes al año el 100% con cada una de las alternativas planteadas el número de accidentes se reduce acá por ejemplo se reduce se hubo una reducción a 67% a 65 ¿no? a 85% 70 63 etcétera entonces en base a eso yo puedo determinar cuál es la opción que más me reduce los accidentes ¿no? y se determina que esta segunda opción acá o sea poner semáforo etcétera hacer todos estos cambios me reduce me reduce los accidentes a un 63% del valor original ok bueno es lo mismo que hemos hecho con la intersección pero a gran escala ok es lo mismo básicamente lo mismo hemos aprendido de otra intersección y lo hemos aplicado a otra acá se han aprendido de 50 otras intersecciones y lo han aplicado a un proyecto completo para empezar la idea es que desarrollemos esos factores acá ese es el objetivo se tiene que tener el observatorio para poder hacer todo este desarrollo ¿no? esa es la idea ahora habiendo dicho eso hay algunos factores de Estados Unidos que se pueden aplicar en Perú algunos ok no todos porque las condiciones son muy diferentes ¿no? algunos se pueden aplicar inclusive con un factor de calibración por decir con un incremento ¿no? una cosa así ¿ya? pero sí es es importante saber que toda esta metodología es para para que hagamos esto acá en nuestro país ¿no? para que aprendamos a aplicar estas metodologías ok entonces eso es o sea esto es un CMF el valor que hemos calculado acá es el que nos permite hacer todo ese proceso complejo que hemos traído antes que no se preocupen nada de eso va a entrar en el examen ¿no? de eso de estos ejemplos ¿no? pero la idea es que si yo tengo una avenida gigante como Javier Prado y quiero modificarla para que sea más segura ¿no? ¿cómo puedo? ¿qué hago? en nuestro medio estamos un poco perdidos ¿no? ¿qué hago? no sabemos ni dónde empezar pero si tuviéramos un proceso así ¿no? sabríamos exactamente dónde empezar ¿no? ¿qué intersecciones tienen tal problema y qué cosas aplicar para solucionar ¿ok? entonces ¿no? acá tenemos esto si tengo otra intersección intersección C en el año 2021 que tiene este problemón acá ¿no? esta ya es una intersección C otra ¿no? lo que dije antes tiene 1, 2, 3, 4 fatalidades y 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea 10 accidentes en ángulo en total ok y quiero saber cuál va a ser la reducción ¿qué va a pasar en el futuro en esa intersección si yo aplico el mismo proyecto? no, lo que les dije antes multiplico 10 por el CMF y me da 2 accidentes o sea voy a tener una reducción de 8 accidentes y eso hay que convertirlo a plata ok porque 8 personas que se salvan de un accidente cada año es dinero ese es dinero que luego se reinvierte en la economía porque esa persona ya no tiene que faltar al trabajo ya no tiene que gastar su dinero en hospital ¿no? puede cuidar a sus hijos puede mandarlos al colegio a la universidad etcétera ¿no? se vuelve un gran motor económico ahorrar vidas en el país ok vamos a ver rápidamente esta página web ojalá que funcione ya donde les voy a mostrar esos factores son bastante interesantes cualquiera puede acceder a esta página web lo bueno de esta página es primero es mantenida por el equivalente al departamento de transportes de Estados Unidos por ejemplo si acá en Perú hacemos un estudio antes y después de una intersección aplicamos alguna mejora se puede mandar ese estudio a esta entidad que es el departamento de transportes de Florida de Estados Unidos ¿no? y ellos lo publican ¿no? y lo bueno de esto es que tienen pues información de de todos los países otra cosa cada estudio cada CMF que aparece en esta página web tiene un valor en estrellas en número de estrellas ¿ya? los estudios que se han hecho bien que tienen harta data harta información reciben cinco estrellas aquellos que se han hecho más o menos no con mucha información no con mucha técnica les dan una o dos estrellas ¿no? entonces ahora vamos a ver el impacto de hacer algo cualquier cosa ¿ya? vamos a vamos a buscar cualquier cosa por ejemplo rotondas ok vamos a ver qué pasa cuando se construye una rotonda acá hay categorías por ejemplo veamos qué pasa con los ciclistas en rotondas cuando reemplazamos una intersección les voy a enseñar cómo leer esto si yo tengo una intersección tradicional cualquiera o sea una intersección normal y la reemplazo con una rotonda con ciclovías ok miren mi CMF para choques vehículo bicicleta ¿qué pasa con el CMF? el CMF es mayor que uno ok no se preocupen esto todavía no les he enseñado así que no algunos dirán ¿qué? ¿se supone que debo saber eso? no necesariamente cuando el CMF es mayor al valor uno significa que hay un incremento en los accidentes cuando el CMF es menor que uno hay una reducción en nuestro ejemplo el CMF ¿cuánto era? 0.16 por eso había una reducción en accidentes ¿no es cierto? ok en este caso lo que esto me está diciendo es que si yo si yo hago este reemplazo de una intersección y le pongo una rotonda con ciclovías voy a tener casi se van a duplicar los accidentes ok ¿cuál es la diferencia entre estos? estos son todos los accidentes todo tipo de accidentes y estos acá son accidentes fatales o sea también se incrementan los accidentes fatales ok ahora el estudio que se hizo acá digamos se hizo con poca información ¿no? es un estudio relativamente nuevo por eso tiene solo dos estrellitas ok bien importante tener esta información ¿no? porque si alguna vez alguien quiere justificar un proyecto lo puede hacer con esto ¿no? acá a ver ¿qué pasa con velocidades? vamos a ver este es interesante la anterior era convertir una intersección a una rotonda con ciclovías ahora esta es convertir una intersección con ciclovías segregadas ok ciclovías segregadas del tráfico ¿qué pasa con los accidentes? se reducen pero ¿qué pasa con los accidentes fatales? se incrementan ¿no? ¿por qué? no sé no tiene mucho sentido eso ¿no? pero es pero es interesante ver esa esa relación ahí ¿no? lo que lo que nos está diciendo es que si yo pongo ciclistas ¿no? al lado de los carros de todas maneras va a haber un incremento de accidentes ¿no? en un óvalo exacto ¿no? en un óvalo esto podría ser de repente porque la segregación les da un un sentimiento falso de seguridad por decir ¿no? entonces un ciclista va más rápido cuando está en una vía segregada ¿no? de repente va más rápido y en las intersecciones tienen mayores encontrones con vehículos puede ser o sea hay cosas así que se aprenden con la experiencia y esta página nos da toda esa experiencia ¿no? esa es la la idea acá lo que dice es ah bueno estos son añadir carril de giro derecha o izquierda a través de un bypass ¿no? que no es no es lo mismo no es un desnivel ¿ya? pero básicamente lo que a esto a lo que se refiere es que el carril por decir si quiero girar a la derecha sea libre ¿no? tenga mi propio carril para girar y ahí podemos ver también ¿no? que hay una hay una leve reducción de accidentes en zonas rurales implementar una fase una fase donde sólo puedan cruzar los peatones en todos los sentidos ¿ok? en Estados Unidos le tienen un nombre chistoso que se llama un baile un baile de de barn es un un baile campestre así le llaman ¿ya? una fase de baile donde básicamente la gente cruza en todos los sentidos hay un hay un punto donde esto podría ser muy aplicable por ejemplo frente al metropolitano en en el centro de Lima no sé si se han dado cuenta que ese es para si yo quiero cruzar desde el edificio del metropolitano y quiero irme a la otra vereda donde está el metro ¿no? o el centro comercial ese no sé si se ubican en Cusco con Lampa si yo quiero cruzar desde la calle donde está el edificio del metropolitano ¿no? y quiero ir al frente no puedo ¿ok? tengo que hacer tengo que hacer tres cruces para hacer ese movimiento ¿ya? o sea tengo que cruzar a una calle luego al frente y luego volver a cruzar ¿ok? mucha gente yo he visto ¿no? varias personas ¿no? básicamente no esperan y algunos se meten y luego ahí está la vía del metropolitano y puede venir un bus y se los lleva ¿no? entonces para evitar ese digamos esa distancia ilógica que tiene que caminar la gente porque ahí lo que se está haciendo es priorizar al vehículo sobre el peatón ¿no? se podría implementar esto que es una fase donde solo van los peatones o sea todos los vehículos se les pone luz roja y todos los cruces peatonales se cambian a verde y los peatones pueden cruzar inclusive en diagonal ¿por qué? porque tienen toda la intersección libre ¿no? entonces con esa fase que se llama una fase todo peatón acá en Perú así la llamamos la fase todo peatón podemos ver una reducción de inclusive menos de la mitad en los accidentes ¿no? ¿ok? entonces eso bueno eso es es importante saberlo ¿no? porque si queremos implementar eso y sabemos cuánto cuesta etcétera también ahora sabemos cuál va a ser el beneficio que nos va a dar ok la idea por supuesto es que a la larga tengamos algo así en nuestro país ¿no? ojalá algún día ¿ok? bueno ¿no? beneficios de un sistema de gestión ¿no? tenemos varias cosas ahí que hemos mostrado antes ¿no? algunos beneficios de un sistema de gestión de la seguridad vial ¿no? por ejemplo tenemos este diseño que podríamos decir que es muy comparable a lo que es Javier Prado ¿no? antes del óvalo monitor cuando quieres girar en U es todo un desorden ¿no? la gente gira como quiere se entran se meten dos carros e inclusive bloqueas un carril de flujo recto todo un desorden ¿no? y ocurre un montón de choques acá ¿no? hay un montón de choques que ocurren con carros que vienen por aquí y se chocan con los que están girando en U ¿no? es así básicamente ese punto ahora como pueden ver es una infraestructura súper básica ¿no? un poco abandonada por así decirlo ¿no? entonces lo que ocurre hoy en día es esto ¿no? todo un desorden acá quiero entrar me meto acá y luego genero todo un desorden en el sentido opuesto también ok ahora si tuviéramos experiencia digamos haciendo estas cosas mejorando se podría implementar una cosa así ¿no? bien señalizada con su giro bien bien canalizado acá con una barrera física para que la gente no se meta ¿no? sabemos que nuestros conductores les gusta entrar en dos en todos los giros ¿no? de dos en dos ¿no? a veces en tres a veces cuatro entran ahí ¿no? todo se vuelve un desorden entonces la cosa es que haya solo un carril para que los vehículos puedan girar en orden ¿no? cómo se hace y también que haya señalización anticipada que nos permita saber que este carril es solo de giro ¿no? bueno todo eso nos podría permitir tener orden en la vialidad porque luego acá yo giro tranquilo y ordenado ¿no? algo que en la actualidad pues es así es todo un desorden ¿no? pero no es difícil ¿no? implementar estas cosas la congestión existe en todo el mundo ¿no? esto es algo que quería mostrarles esta foto porque una cosa es congestión y otra cosa es desorden ¿no? nosotros lamentablemente tenemos los dos combinados tenemos congestión y desorden y eso genera inseguridad en las vías ¿por qué? porque no sabemos analizar bien nuestras intersecciones no sabemos analizar bien el tráfico ¿no? muchas veces los estudios de impacto vial son un ¿no? una cualquier cosa a la bandera ¿no? y básicamente están ahí solo para que sean aprobados pero no tienen un impacto real un objetivo real que es mejorar las vías ¿no? generar una mejora ¿no? entonces bueno este manual de seguridad vial el manual una vez que un un país una entidad una región un municipio tiene un sistema de gestión tiene un observatorio desarrollado de seguridad vial con todos esos pasos que he mencionado recién ahí se puede empezar a pensar en sistemas de mitigación sistemas seguros ¿no? de vías porque sabemos dónde ponerlos cuánto nos va a costar y dónde le voy a sacar el mayor jugo a esa infraestructura ¿no? solo así se pueden hacer bien las cosas en otras palabras mientras tanto ahorita estamos solo persiguiendonos la cola ¿no? como un perro y dando vueltas ¿no? que no tenemos mucha dirección en lo que estamos haciendo ¿no? y eso es algo que nosotros como peruanos tenemos que cambiar ¿no? entonces acá podemos ver esto ¿no? buenas prácticas en carreteras algunas cosas y ideas que se tienen en el manual en este manual no está todo ¿ok? no es un manual con todas las soluciones del mundo lo que hay acá es ideas ideas para poder aplicarse dentro de un proceso de gestión de la seguridad vial dentro de un proceso de gestión no así nomás porque se me ocurrió ¿no? tengo que saber cuántos accidentes tengo que saber cuál es el riesgo etcétera etcétera ¿ok? otras ideas ¿no? estas son algunas ideas por ejemplo un cruce férreo ¿no? como demarcarlo ¿no? si tenemos una intersección peligrosa como esa que hemos visto en el video ¿no? teníamos una intersección peligrosa hay soluciones para ese tipo de intersecciones ¿no? se puede se puede prohibir este giro a la izquierda y de repente dar ese giro en un giro en U más adelante más abajo etcétera hay formas de mejorar las cosas y para eso el manual tiene una serie de ideas ¿no? en ciudades también esta es una esta es una foto que se saca de la sección de calmado de tráfico este manual tiene toda una sección sobre calmado de tráfico ¿cómo bajar las velocidades de los vehículos en zonas residenciales? ¿no? en nuestro medio tenemos un montón de zonas residenciales donde los vehículos se meten a toda velocidad porque quieren cortar paso pero si nosotros le ponemos estrategias de calmado de tráfico no les va a salir no les va a salir a cuenta hacer ese corte y se van a mantener en las vías principales ¿no? entonces recuerden lo que hablamos el primer día de clases la movilidad ¿no? en algunos casos se tiene que sacrificar la movilidad a favor de la seguridad vial ¿no? y eso es lo que han hecho en otros países ¿no? bueno estas estrategias por ejemplo colocar una rotonda colocar algunos elementos en la vía para que los carros tengan que esquivarlos ¿no? se puede colocar por ejemplo jardines así viene un carro por acá tiene que venir por aquí voltear por ahí tiene que ir más lento ¿no? son formas de calmar el tráfico ¿ok? bueno con eso vamos a parar por hoy y continuamos con el plan nacional en la próxima clase muchas gracias chau 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 chau